o la creación de un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te enseñaré a cómo subir fotos en facebook ya sea en android o en tu computadora ok lo que vamos a hacer es lo siguiente era nuestra aplicación de android primero les voy a aplicar cómo se hace en android y luego en la pc bueno en android pues yo tengo la aplicación facebook light y esperamos que nos cargue entonces nos va a aparecer de esta manera como estamos viendo entonces este vamos a darle acá vamos a seleccionar donde se publica una actualización de estado cuando hayas hecho esto pues le vas a dar acá donde dice fotos seleccionas fotos luego de allí este vas a seleccionar la foto que quieras enviar o que quieras publicar voy a buscarla luego le da en siguiente y éste va a cargar lo siguiente bajarle acá en público una actualización de estado y colocas lo que tú quieres algún mensaje lo que sea y le das donde dice listo luego le bajaron dice compartir y automáticamente se habrá compartido este la pública la foto que quería publicar valga la redundancia bueno ahora les voy a explicar en la computadora para que no quede ningún tipo de duda bueno acá estoy en el facebook entonces lo que vamos a hacer es simple y sencillo le vamos a dar acá donde dice fotos vídeos entonces éste esperamos que nos cargue esto y vamos a seleccionar donde queremos publicar luego le volvemos a dar donde dice fotos vídeos y buscamos la foto la cual queremos compartir le vamos a dar en abrir seleccionamos y le damos en abrir entonces este cuando ustedes les va a aparecer de esta manera ya verán acá les va a aparecer adjuntada la foto la cual quieren compartir luego le dan en publicar y estarían publicando la foto automáticamente en su perfil de facebook